En este es mi barrio, César García nos lleva a conocer un espacio con casas del estilo francés, donde están al norte de la Ciudad de México y eran el favorito del expresidente Porfirio Díaz. Te habrías imaginado que en calles de la alcaldía, Capotzalco, caminó Porfirio Díaz. Y es por eso que muchas de estas casas tienen un estilo victoriano. Acompáñame a conocer esta historia aquí, en este es mi barrio. La alcaldía, Capotzalco, es una de las zonas más antiguas de la Ciudad de México, por lo que durante el Porfiriato se consolidó como una zona industrializada, albergando casas afrancesadas de verano de figuras políticas y familias adineradas. No, aquí, digo, de nuestra niñez, esto, la avenida Capotzalco siempre se ha caracterizado por tener unas casas muy bonitas que ya han ido derrumbando y se han ido desapareciendo. Fue en 1899 cuando se dividió el territorio en seis cuadrantes del entonces Distrito Federal. Una de ellas fue Azcapotzalco de Porfirio Díaz. Debido a esto, la calle se volvió tan popular entre las familias ricas de la época. La zona tomó por nombre así luego de que Díaz pasara los fines de semana aquí en Azcapotzalco. De hecho, lo hacía en una de sus casas, mejor conocidas como El Castillo. La urbanización y la construcción de nuevos edificios modernos no se hizo esperar. Los chalets de verano proliferaron colocando a Azcapotzalco al lado de zonas como San Ángel, Coyoacán o Tlalpan, en donde los capitalinos solían disfrutar el verano. Pues eran chalets del tiempo de Benito Juárez y aquí era también como un estudio de grabación de Pedro Vargas que enseñaba a cantar a las personas. La casa que ustedes ven en su pantalla dicen que fue casa de la hija de Benito Juárez. Sin embargo, los dueños actuales de este inmueble lo han remodelado y lo utilizan ahora para dar servicios a la comunidad. También se cuenta que una de estas famosas casas vivió José Iba Islimantur, secretario de gobierno de Porfirio Díaz. Por lo que estos chalets y casas son un deleite cuando recorres una mañana esta avenida por la que un día Porfirio Díaz paseaba. Pues ya lo sabes, si tú quieres conocer estas emblemáticas casas, lo podrás hacer aquí en la colonia Clavería sobre avenida Azcapotzalco. En imágenes estuvo mi compañero Ulises González. Se despide para Este es mi barrio César García.